Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia advierte con estallar Londres en caso de que el conflicto se extienda. Ucrania ordena la retirada de Severodonetsk, pero continúa la resistencia total ante la invasión rusa. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Día 121 del conflicto, Ucrania ha dado la orden de retirarse de Severodonetsk en la provincia de Lungask. Ante el avance de las tropas rusas en la zona, por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Rusia se reunirá con el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, con el objetivo de abordar las condiciones en las que se encuentran los soldados rusos apresados en Ucrania. Rusia advierte con bombardear Londres en caso de que el conflicto se extienda. Londres será la primera ciudad en ser estallada en la Tercera Mundial, según dijo Andrei, un político de la Duma estatal, un aliado de Vladimir Putin en el canal estatal Rosilla. Las advertencias se producen en medio de temores renovados de que el conflicto de Ucrania se convierta en un conflicto global debido a que Lituania, miembro de la OTAN, bloquea los bienes sancionados al enclave ruso de Kalingrado. Andrés aseguró que está claro que la advertencia para el mundo proviene de los anglosajones. Destruiremos todo el grupo de satélites espaciales del enemigo durante la primera operación aérea. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Ucrania ha tomado su propia decisión. Nos estamos moviendo hacia una nueva civilización, un futuro más cercano a la Unión Europea. Finalmente seremos parte de ello. Hemos sacrificado mucho para ello, pero lo más importante es que esta ha sido nuestra elección. Es una decisión sobre la visión que tenemos para el futuro. Por supuesto, todavía somos muy jóvenes, pero primero que todo, esto es por nuestros niños. Entonces construiremos un Estado europeo que será parte de la Unión Europea. Palabras del presidente Zelensky es que Ucrania celebra la decisión de la Unión Europea de otorgar estatus de candidato no solo a su país, sino también a Moldova. El presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, dijo en Twitter que es un momento crucial en el camino hacia el bloque y que el futuro es juntos. Pero dejemos que sea Claudia Rabasa quien nos dé más detalles desde Londres. Adelante. Un día simbólico e histórico para Europa. Luego de casi cuatro meses desde la invasión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea otorgó finalmente el estatus de países candidatos a Ucrania y Moldova durante el primer día de su cumbre en Bruselas. Es un momento decisivo para Europa, dijo la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, quien además felicitó al presidente Zelensky. Pero von der Leyen admitió que aún hay mucho camino por recorrer. No puede haber mejor señal de esperanza para los ciudadanos de Ucrania, Moldova y Georgia en estos tiempos difíciles. Por supuesto, todos los países tienen que hacer tareas antes de pasar a la siguiente etapa del proceso de adhesión, pero estoy convencida de que avanzarán lo más rápido posible y de que trabajarán lo más duro posible para implementar las reformas necesarias. En el caso de la candidatura de Georgia, los líderes europeos aseguraron que están en constante comunicación con las autoridades de ese país. El país tiene una fuerte economía, dijeron, pero necesitan reformas y lograr unidad política. Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que el paso dado este jueves es una clara señal para Moscú. Estamos ofreciendo ahora una perspectiva europea a Ucrania, Moldova y Georgia. Esa es una señal fuerte hacia Rusia en el contexto político actual, con nuestra elección de dar a Ucrania un modelo y el estatus de candidato para unirse a la Unión Europea. El proceso de aceptación será largo, pero este jueves los líderes europeos mostraron un consenso para tratar de acelerar el proceso y apoyar a ambos candidatos lo máximo posible. Claudia Rabasa, CNN, Londres. Guerra en Ucrania, ya de acuerdo con el gobierno de ese país, controla el 45% de la región del este de Donetsk, esto según el jefe militar. De acuerdo con el presidente Vladimir Putin, Rusia enruta su comercio hacia aliados en este cambio político que considera Rusia aliados como Brasil, India, China y Sudáfrica. La Unión Europea ya decidió el primer paso para el estatus de Ucrania como candidata para ingresar al bloque. Vamos a hablar de eso en instantes porque nos acompaña Sal Emmergui con detalles. Primero, Sal, ¿qué decidió la Unión Europea sobre la posibilidad del ingreso de Ucrania? Y segundo, también están llegando a Ucrania, llegaron ya a Ucrania equipos de última generación enviados por Estados Unidos. Así es, Juan Carlos. Es una jornada bastante dramática a nivel diplomático, una jornada en la que rusos, sobre todo Ucrania, han estado pendientes, por un lado, de lo que sucede en su guerra en la zona oriental de Donbass, y por otro, lo que sucedía hoy en el arranque de la cumbre del Consejo de Europa, el Consejo Europeo, la última reunión del Consejo Europeo antes de este verano, que, como estaba previsto, ha aprobado la concesión a Ucrania y Moldavia del Estatuto de Candidatas Oficiales para formar parte de la Unión Europea. Ha sido un proceso realmente rápido para Ucrania relativamente, aunque para llegar hasta el final se requerirán muchos años para que Ucrania, Kiev, sea parte del Club de los 27. En cualquier caso, en una medida histórica, como ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha destacado que es fundamental y es un neto histórico para la comunidad europea y también para Ucrania. Hay que recordar que esta diplomática es una de las principales arquitectas o impulsoras de este paso histórico que se ha dado hoy, y hay que recordar que si no fuera por la guerra que tuvo 120 días, seguramente no hubiera sido posible. ¿Te parece? Veamos lo que decía hoy la presidenta de la Comisión Europea tras la decisión tan importante e histórica. Este es un momento muy decisivo y un muy buen día para Europa. Quiero darle una sentida felicitación al presidente Zelensky, la presidenta Sandu y al presidente Zoravichvili. Esos tres países son parte de la familia europea, sin que haya ninguna duda al respecto. La histórica decisión de nuestros líderes hoy confirma eso. Les otorga a los tres la perspectiva de un acceso y traza el camino hacia adelante. Este es un momento de gran satisfacción y estoy muy feliz de que los líderes hayan apoyado nuestra opinión. No puede haber un mayor signo de esperanza para los ciudadanos de Ucrania, Moldova y Georgia en estos momentos problemáticos. En los últimos días, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hecho maratonianas reuniones, sobre todo videoconferencias por los líderes europeos, y había dicho que esta decisión aumentaría la motivación y unidad de los suyos ante las tropas rusas en la zona oriental. Veamos lo que decía hoy, que es una decisión que ha sido esperada hace muchos años por Zelensky y los suyos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.